Hola a todas y todos, hoy comparto con ustedes como hacer diferentes tipos de alcoholes medicinales para aliviar dolores articulares, dolores reumáticos, dolores musculares y vamos a comenzar con la primera receta esta es una tintura una tintura de alcanfor de este tipo de alcanfor alcanfor y romero esta es una tintura, como ya habíamos hablado la vez pasada que les expliqué que la tintura es un compuesto alcohólico se hace con plantas secas o con plantas que están frescas y el propósito de esto es extraerle el mayor componente activo es decir, su nutriente para poder extraerlo y utilizarlo para fines curativos se puede utilizar la tintura cuando es fresca se llama tintura madre cuando es seca se puede utilizar igual es tintura pero no es igual que la tintura que es fresca entonces se utiliza para tomar uso interno y uso externo para el uso interno es un poco el procedimiento se tiene que tener muchísimo, muchísimo cuidado que las llame y que las llame